Hola amigos, buenos días, bendiciones para todos, ¿cómo están? Por acá nos encontramos con otro nuevo video, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, pues como ustedes pudieron ver, de que Maguita pues ya no va a ir a la escuela el día de hoy Estará yendo hasta el día viernes, ajá Entonces, hola, diga, ah pues, hola Entonces ahí está, miren, anda risa y risa porque no fue a la escuela Por ahí están los niños de María, pues ellos iban a ir a la escuela Y por acá está Juan Hola amigos, saludos, esperemos que se encuentre bien Pues nosotros aquí nos encontramos, hoy andamos aquí ya de buena mañana Ya caminando Están dando aire puro de buena mañana Sí El solito ya vino ya Ah, ya viene con ganas ya Ya nos estrenan un rato, vamos a ir a andar por ahí a ver qué A ver qué miramos Sí, entonces pues, Juan dice que quiere practicar más el caminado, ¿verdad? Para que, bueno, siempre ha estado usando las muletas Ya ahorita, pues de por sí ya no, ya no sabe qué es lo que es usar silla, ¿verdad? Porque eso pues le afecta Entonces, ahorita ha estado usando solo muletas Y él pues dice que va a caminar un poco Para que ustedes vean cómo es de que él va en su recuperación del caminado, ¿verdad? Sí, 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 sí Así dice yo, ¿te acordás que cuando yo caminé con el andador salí en el callejón? Ajá Ajá, y fui hasta allá de la comadrona Ajá, entonces sí es bueno practicarlo porque uno va agarrando la práctica Ah, allá andan, allá están, están encerraditos porque como hicimos una siembra, si no se la comen Ahí están los pollos, miren Ahí está el nylon, ahí tienen su agua, su comida Sí, ahí había una sustitutora que estaba poniendo los pollos, miren Ah, sí Ahí está el corral, entonces ya tenemos el corral de los pollos Ah, sí, ahí está el corral, los pollitos, lo único es de que ya son menos, ¿verdad? Porque como ustedes saben de que pasa una enfermedad llamada accidente Accidente le llamamos nosotros, ¿verdad? Y esa enfermedad pues se lleva mucho los pollos, se mueren más que todo Mira, la mamá te va haciendo compañía Ahí jateó chico la leña, mira Sí, está bonita Así dijo yo, ahí jateé la leña, dijo Dice, si quieren leña, quitan los trozos y agarran de la brilla para que no lo arruinen Sí, mira cómo dejó aquí Mira cómo dejó ahí junto a todas las hostias No, es como una rajadura, no es hoyo, hoyo No, mira pues Ahí está el... Sí, esa es No es hoyo, hoyo, sino que es como una rajadura nomás Sí Yo digo que sí como ahí ha rajado leña al chico Y aquí está peligroso porque... Mira A la pincha Yo le dije, por eso el barrio bien, mira, pero siempre dejó astillitas Siempre quedan Sí, hombre, vamos a conseguir, pero es que cuesta conseguir semillas Sí, mira aquí está Maguita, Maguita y el muñeco, lo dejó tirado Sí, lo dejó tirado ahí Sí, vamos a ver qué sembramos, porque sí sería bueno ocupar la tierrita para sembrar cositas ¿Verdad? Para uno mismo sirven las cosas Ya, como decimos nosotros, ¿verdad? Ya eso que vamos a hacer, pues ya no lo vamos a comprar en otro lado Mira el pasto se está poniendo bien verde Mira el pasto, sí, ya está reviviendo Sí, ya está reviviendo, como ya no llueve, pues Sí Como ya llueve la cosa Sí, sí, está lloviendo y ya está reverdeciendo Ajá Mira cómo quedó ahí todo el monte que estaba Ajá, mira, quedó bien la tierra que le echamos ahí, la calzada de tierra blanca Si no tuviera tierra, te hubiera escarbado, ah No, y estuviera salpicado Todo salpicado Está bien salpicado ya Ya está negro ya Sí, ya está Tiene tierra blanca, le ayuda Ajá No ayuda a que salpique la tierra Mira, pero es diferente Es menos, mira solo la altura como de un bloc, un medio bloc Sí, porque si tiene bastante Si tiene pura tierra y Dios, todo negro queda la pared Y te imaginas con repello Queda más manchado Ajá Sí Entonces hoy pues Juan decidió caminar por acá Para ir amacizando sus huesos Ajá Y también como él decía, pues vamos No vas a subir en el bordito porque te puedes caer Como él decía, vamos a ir a revisar el portón Que ya días truena como que está botado Pasa para el otro lado, miro yo Sí, es que fíjate que aquí se le cayó una bisagra, creo yo ¿Se esclavó? Sí, vamos a ver Sí, yo creo que sí se esclavó una bisagra ¿Cómo se le montó ya al vecino? Ajá, de veras le puso montu ya Sí, como media vez uno ya no limpia, olvídate Se pone todo montu Bien chulo, se mira bien verde O no, ahí la tiene Yo creo que se bajó, fíjate Se había bajado, creo yo, el portón Como que se desguindó Sí, pero no sé por qué Porque no pasaba Por ahora como que te digo Como que se desguindó El fin desde allá, hasta aquí salió este lado Sí, estaba desguindado ¿Va que sí? Quiere compuesto, quiere levantadito Y más martillado Sí, la bisagra como que se abrió más Ajá Y eso se abrió Sí, así le dije yo a chico Porque cuando uno lo cierra, pasa de largo Ajá Maguita Aquí anda la maga, mirá Ahí anda Maguita ¿Y los caites Maguita? Ya se quedaron El muñeco se los lleva El muñeco se los lleva El muñeco se los pone Sí Hay moscos Maga Allá va corriendo, mirá Ay, su leje en carrera Va a tener muñeco Sí, de plan Ah, mira la nena te había Hacía compañía Ah, los caites Dejó a traer Sí Bien, ya aguantas caminar más ¿Verdad? Sí Porque la vez pasada Cuando salimos Cuando fuimos Ande tu mamá Sí, en este paso Pruebo porque Ahora todavía Así paso cambiado Como es Pego este aquí Ajá Y tengo que pegarle El muñeco para adelante Ah, sí Entonces tenía aquí la salida Ajá, sí, pero Me duele el hueco Sí, pues todavía Sí, como esto Todo esto está fresco ¿Verdad? Entonces Pero a ver qué dice Sí, primero Dios Nos dan buenas noticias Ya el viernes Pues ya que te van a hacer Las radiografías Primero Dios Es lo que yo digo, mirá Ajá 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 Pero sí lo haces Bastante complicado Porque como que Te cuesta más Ajá Pero poco a poco Se tiene que ir amacizando Siento que me voy a caer Se me va el foro Por un lado Se está por un lado ¿Verdad? Y cambio así Lo que pasa Digo que también Puedo en la coche No, y fíjate Que es cuestión De adaptarse uno Pongamos ahorita Vas así Oh ¿Se fue? Sí Es cuestión de adaptarse uno Porque ahorita Pues como todo está fresco Cuesta Pero ya conforme los días Tienes que ir agarrándole Más práctica Y cuando cintas Pues ya vas a estar macizo Mira está bien apretable Ah sí La pintaron bonito De verde No lo cobraron De abajo No saber Como que no les alcanzó La pintura Porque ya lo dejaron Ahí a medio Todavía les falta No, ya no vinieron No Tienen otro trabajito En otro lado Digo yo Como a veces Así pasa Uy la nena Ah solo con un caite Viene Ah solo uno Ahí yo Ajá Estefani Estefani se llama Ella fue a traer El otro caite Ay que vos la mandaste Atrás de sus caites Ella piensa que Para la tienda vas Ay Dios Ay si la engañaste Mira No pero ella piensa Como vamos para afuera Mi Dios Mi patojeto No cargo No cargo ni Para una golosina Regresate Ay Oye Risa y Risa Viene detrás No ya tiene día Que no vinieron ayer tampoco Ajá Entonces amigos Por acá Viene Juan caminando Como ustedes pueden ver Pues Hoy quiso salir A caminar un poco Verdad Aquí al callejón Y todo Ya pues Esto estaba diciendo Yo mira que Está apretado el alambre No está flojo Allá está Mira la maga Poneo su caite Está Maguita O sea que no puede Bien Ya lo puso Ya Ya lo puso Allá se levantó Ya se levantó Allá viene Bueno Entonces ya llegamos Por acá Ya él pues Ya caminó Todo lo que es El callejón Y Bueno Si lo caminó Para afuera Lo tiene que caminar Para adentro Regreso Amigos Solo quería Venir a ver acá Dice Como está Ahí pasa el señor Si ahí pasa el señor Con su carreta Y no va a la vuelta No va a la vuelta Ahí se mete en el alambre Y puede que lo tiene así Bueno Entonces Ya caminamos Por acá Verdad Y Vamos a caminar De regreso Para que él Pues vaya Amacizándose Y es bueno Porque El caminar Te hace bien Porque estás haciendo Lo que son tus terapias Ajá Así es Va Maguita Maguita Vas a venir a caminar Verdad Bueno Entonces Les vamos a dejar Por acá Este video Esperamos De que les guste mucho Y No olviden dejar Sus like Y sus lindos comentarios Así es amigo Que me cuidan Adiós Y acá en la calle Ah Ahí está la calle Ahí van Unas vacas Ahí está la calle Miren que bonita está Todo muy bonito Esta es la calle Para la aldea Por acá Pues Hay unas casas Este es un callejón Y por acá Es la calle Que va para el río Ven chulos Ay 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 Venga ¿A dónde van? Mira Así Caminando No mamos Ahorita Nos vamos Para adentro Bueno Nos vemos En otro próximo video Adiós